El cantante compartió una imagen en redes sociales que mostraba cómo era cuando tenía cuatro años y la publicación le costó una demanda. Bruno Mars compartió hace algunos meses una fotografía por medio de su cuenta de Instagram vestido de Elvis Presley a sus cuatro años de edad, pues la publicación que obtuvo más de un millón de likes le causó ahora una gran demanda, pues la autora de la fotografía Kathleen McMahon alega que es propietaria del copyright de la imagen y ahora, después de 28 años de haber tomado la fotografía, le exige una suma de dinero por los derechos de autor y por haber publicado la imagen sin su permiso. En la instantánea se veía al cantante vestido como su ídolo, sosteniendo un objeto en forma de guitarra y sentado sobre unas cajas de cartón. Hasta el momento Bruno Mars no se ha pronunciado al respecto, pero sí eliminó la fotografía de sus redes sociales, quizá para no tener que pelear judicialmente con la autora de la fotografía y seguir concentrado en su gira mundial, pues por estos días se presenta con su tour en Ecuador y Colombia y diversos países en Latinoamérica próximamente. ¿Crees que sí es justo esta demanda por publicar una fotografía en redes sociales donde sale él mismo? Bueno, déjenme sus opiniones aquí en los comentarios y recuerda seguirme en mis redes sociales como Pero todavía no te vayas sin haber visto lo que dijo Selena Gomez sobre su relación con Justin Bieber en entrevista haciendo clic a la derecha o mira por qué el jefe de seguridad de Justin Bieber fue arrestado en Miami haciendo clic a la izquierda y recuerda suscribirte a este canal porque aquí encontrarás todos los días lo mejor del entretenimiento y lo más viral.